Bueno, muchas gracias a todas y a todos quienes se vienen uniendo a esta sesión, este cuarto módulo, último módulo de la macrozona norte de este programa Ahora Cultura, sobre presentación de proyectos y financiamiento. Bueno, como dijo Alex, mi nombre es Estudal Tagle, vengo aquí en representación de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estoy muy contento de estar elaborando, haciendo este proyecto, entregando estas herramientas de formación al sector cultural. Son herramientas, creemos, importantes, como el emprendimiento, inicio de actividades de servicio en puerto interno. Hemos pasado también por aprender sobre derechos de autor, regulaciones laborales, ahora sobre cómo elaborar un proyecto y levantar fondos también, que son materias que sostienen todo nuestro trabajo como Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa con el objetivo de impulsar el emprendimiento, la profesionalización, la formación del sector creativo, artístico y cultural para desarrollar proyectos más sostenibles, sostenibles socialmente, culturalmente, económicamente también y con impacto positivo en nuestro entorno. Así que, muy contento, la verdad, de estar desarrollando este proyecto, de tener a gente, de tener a mucha gente aquí unida con nosotros. Agradezco también al equipo de Santiago Creativo que nos está ayudando con la realización de todo este proyecto, con el desarrollo, a todo el Ministerio de la Cultura, estamos trabajando este proyecto con varias áreas, el equipo de comunicación, bueno, el de unidades de hecho, doctor, gabinete, etcétera, muchos equipos del Ministerio que nos han colaborado. De hecho, en este caso particular, en este módulo, la Secretaría Ejecutiva de Donaciones Culturales, que estamos aquí también con Leonardo Mosso, que nos va a estar presentando y enseñando sobre cómo elaborar un buen proyecto cultural, para luego también presentarlo a la Ley de Donaciones Culturales y de esa manera obtener fondos para desarrollarlo, obtener financiamiento. Bueno, Leonardo Mosso es ingeniero en administración, profesional de apoyo en la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales desde el año 2011, encargado de la revisión y presentación de proyectos que se someten a la calificación del comité. Entonces aquí tenemos a una persona que realmente nos puede contar de qué manera hacerlo para que nuestro proyecto esté bien elaborado y poder contar con este mecanismo que nosotros desde el Ministerio estimamos fundamental y muy bueno además para levantar fondos y desarrollar los proyectos. Así que eso por mi parte, ojalá sea una buena instancia, lo pasemos bien, aprendamos, disfrutemos, hagamos las preguntas y aprovechemos aquí que tenemos a Leonardo Mosso para hacerle todas las preguntas que queramos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias Cristóbal por esta bienvenida y antes de darle la palabra justamente a nuestro relator, a Leonardo, vamos a hacer una pequeña dinámica participativa. Se ha preparado justamente una serie de preguntas que vamos a lanzar justamente ahora. Y para poder responder y ver y formar parte de esta dinámica les pedimos que abran el chat del Zoom en donde van a conseguir un link. Les pedimos que abran, que pinchen sobre este link y verán que se abre una ventana. Esta ventana contendrá una serie de consultas que les pedimos ir respondiendo. ¿Vale? Ya saben, acérquense al chat, pinchen sobre el link que ahí se encuentra y la primera de las preguntas que vamos a tener es ¿has postulado alguna vez un proyecto artístico o cultural a fondos concursables o a la ley de donaciones culturales? Esta es la primera de las preguntas que estamos consultando a cada uno de los asistentes. Vamos a dar unos segundos para responder esta cuestión. Como vemos es ¿has postulado alguna vez al proyecto artístico y cultural a fondos concursables o a la ley de donaciones culturales? Hay cuatro opciones, nunca, entre una a cinco veces, más de cinco veces, más de veinte veces. Aquí pueden indicar cuántas veces han postulado, han participado en estas convocatorias. Vamos a dar unos últimos segundos para esta pregunta y continuamos. Vemos que la más de la mitad o la mitad exactamente ha participado entre una a cinco veces en este caso. Y vamos a la siguiente pregunta. Justamente vamos a aparecer en la pantalla. Como ven, esta herramienta nos permite ver en directo cómo son las tendencias. La pregunta número dos. Módulos, proyectos de financiamiento. ¿Son socios de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro y o fundadores de una fundación cultural? A ver, ¿qué nos responden aquí? Solo dos opciones, sí o no. ¿Son socios de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro y o fundadores de una fundación cultural? Ahora, la amplia mayoría de los que está participando nos dice que sí, que son o socios de una asociación o creadores de una fundación cultural. 75% han señalado esto. Vamos a dar unos segundos más para que terminen de responder. Les recuerdo a aquellos que se estén integrando ahora que para poder participar en estas preguntas, en esta dinámica, tienen que abrir el chat y ahí está justamente el link que les permite acceder a estas preguntas. Vamos a dar unos 10 segundos más para poder ver las tendencias. 75% señala que sí son socios de una asociación cultural o de una corporación sin fines de lucro o creadores de una fundación cultural. Yo creo que con esto esperamos que esta información que nos han dado los asistentes sea de utilidad para Leonardo, a quien le damos justamente ya la bienvenida para poder iniciar la parte de formación. Así que, Leonardo, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí está. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hacer esto, poder llegar a, no sé, a distintos lugares. Conozco harto y me ha tocado mucho viajar al norte, al sur, a todas las ciudades haciendo estas mismas presentaciones. Es mucho más agradable, por supuesto, verlos en vivo, estar cara a cara con ustedes, pero ya que hoy día las circunstancias no lo permiten, esto es una excelente herramienta como para poder acercarnos, puedan hacer las preguntas y ojalá poder aclarar todas las dudas que tengan sobre esta herramienta en particular que es bastante útil y que abre bastantes posibilidades de financiamiento de proyectos culturales más aún hoy en día. Haciendo un poquito de historia, la ley de donaciones culturales, ¿en qué es lo que consiste? Es un mecanismo de financiamiento mixto donde por un lado el Estado de Chile renuncia a tributos y por otro lado privados financian iniciativas culturales. Y esta es una ley que viene desde el año 1990 cuando se hizo una gran reforma tributaria y el senador Gabriel Valdés pensando en cómo podían financiarse los proyectos culturales desde una perspectiva privada colocó un artículo, un articulado dentro de esta gran reforma y a partir de ahí comenzó a gestarse y a operar la ley de donaciones culturales. Y insisto, la idea es que se junten los privados con el Estado, el Estado renunciando a tributos y el privado poniendo las lucas para los proyectos y así conseguir una comunión y poder llegar a lograr iniciativas de los más diversos tipos. ¿Cuáles son los actores principales dentro de la ley? Bueno, antes quiero hacerle una acotación. Como no son, no es tan compleja la presentación, les recomiendo que si quieren pueden ir anotando las preguntas y después al final podemos conversar todo el rato y ver, volver a las láminas y ver todas las dudas que tengan, porque así hacerlo un poco más dinámico. Yo quiero hacer la presentación relativamente, no sé, rápido para que ustedes, para que todos tengan la mayor cantidad de tiempo posible para que ustedes puedan hacer las preguntas y las dudas que tengan y poder aclarárselas. Bueno, los actores principales dentro de la ley están por una parte los donantes, la otra parte son los beneficiarios, los beneficiarios son quienes presentan los proyectos y el comité quien califica estos proyectos y ve que las iniciativas realmente sean culturales por una parte y tengan beneficios a la comunidad donde se pretende llegar. Yo soy parte de la Secretaría Ejecutiva que está aquí que es un nexo en que los beneficiarios y el comité y nosotros lo que hacemos es facilitarles la postulación y la vida entre comillas a los beneficiarios para que la mayor cantidad de iniciativas sean aprobadas por el comité. Entonces, esto a diferencia de cómo funcionan los fondos concursables, acá los proyectos pueden ir perfeccionándose hasta que estén lo suficientemente redonditos, cosa que el comité puede aprobarlo. Por eso, nuestra tasa de aprobación de proyectos bordea entre el 80 el 85%, porque los proyectos pueden irse corrigiendo. Entonces, si a ustedes les falta algún documento, algún papel o algún documento de admisibilidad jurídica o de admisibilidad técnica del proyecto, nosotros se los devolvemos y ustedes lo corrigen, lo vuelven a mandar, lo volvemos a revisar y así esa cantidad de reiteraciones pueden ser infinitas hasta que el proyecto esté en forma tanto legal como técnica para ser presentado en las sesiones del comité. El comité está compuesto por una variedad, es bien variado en cuanto a su composición porque está desde la ministra que es quien lo preside, hay representantes del poder ejecutivo, representantes del poder legislativo, hay representantes de las empresas como es un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, y además representantes de las organizaciones que participan dentro de este proceso, que son dos, y también un Premio Nacional de Literatura de las Artes de la Representación de Artes Plásticas o Artes Musicales o de Literatura. Entonces, las discusiones que se dan dentro del comité son bien enriquecedoras porque tenemos distintas miradas, no existe solo una mirada sino que está la mirada desde el representante del Ministerio de Hacienda que cuida las lucas de la billetera fiscal, por otro lado están los representantes de las organizaciones, entonces, las discusiones que se van dando en el comité son bastante ricas y enriquecen a su vez los mismos proyectos y cómo va funcionando la ley también. ¿Quiénes son beneficiarios? La segunda pregunta que estaba dentro de estas preguntas rompehielo era cuántos pertenecían o si estaban cerca de alguna fundación sin fines de lucro que tuviera objeto cultural o fuera una organización sin fines de lucro, perdón, simplemente. Entonces, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque los proyectos para poder ser admisibles dentro de la ley tienen que ser presentados por instituciones que no tengan fines de lucro y en cuyo objeto figure el desarrollo del arte y la cultura, el desarrollo, la investigación, el fomento del arte y la cultura. Entonces, el listado de beneficiarios es bastante diverso y tenemos desde universidades e instituciones e institutos profesionales, sean estatales o privados, lo importante es que estén reconocidos por el Estado. En la letra B está la gran mayoría de los beneficiarios que presentan proyectos y estos son centros culturales como corporaciones, fundaciones, OCF, que son las organizaciones comunitarias funcionales y otras instituciones que estén reguladas por la ley 20.500 y como les decía recién, lo importante y lo que sí o sí es requisito para poder presentar proyectos a la ley es que dentro de esos objetos figure el arte y la cultura como el desarrollo la investigación el fomento etcétera. También tenemos beneficiarios o sea, también permite la ley los beneficiarios como bibliotecas públicas privadas, museos públicos y privados, el Consejo Monumentos Nacionales, la Divan y además en la letra G son los propietarios de inmuebles patrimoniales. Esta es una categoría especial que lo vamos a ver en la siguiente lámina donde están los tipos de proyectos que pueden ser presentados a la ley y voy a voy a quedarme en este primero los proyectos de patrimonio cultural los proyectos de patrimonio cultural son los únicos proyectos donde pueden ser presentados por cualquier tipo de persona o personalidad jurídica podría presentarlo una empresa podría presentarlo una persona natural una municipalidad una fundación o una corporación esta es la única categoría que lo permite y de qué tratan estos proyectos tratan de la conservación restauración reparación mantención de bienes inmuebles que tengan alguna declaratoria alguna declaratoria patrimonial como por ejemplo un monumento nacional un 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 bien que esté emplazado en una zona de conservación histórica un bien que esté emplazado en una zona típica de acuerdo a los planes reguladores que tenga cada municipalidad entonces para la categoría de patrimonio cultural puede presentar cualquier persona el proyecto sea persona natural sea empresa como les dije hace un momento sea una fundación una municipalidad quien quien detente la propiedad del bien patrimonial ahora las otras cuatro categorías están definidas para instituciones sin fines de lucro que tengan objeto de arte y cultura y vamos a vamos a desglosar cada uno de estos tipos de proyectos las actividades se refiere a proyectos donde la institución lleva a cabo actividades para para la comunidad por ejemplo obras de teatro festivales de teatro festivales de cine talleres de pintura talleres de 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 bordado no sé lo que sea lo que a ustedes se les ocurra que pueda ser llevado a cabo una actividad entonces tenemos desde el teatro a mil a recitales de de recitales locales grandes recitales etcétera siempre y cuando insisto estos proyectos sean presentados por instituciones sin fines de lucro luego están los están los proyectos de equipamiento estos proyectos se refieren a la compra de activos que enriquezcan a la institución en el sentido de que lo ayuden a llevar a cabo sus labores administrativas como por ejemplo la compra de computadores mesa escritorio silla qué sé yo impresora proyectores pero también es para el equipamiento de la institución para llevar a cabo las actividades propias las actividades propiamente tal como por ejemplo equipos de iluminación equipos de sonido butacas para un centro cultural qué sé yo escenografía etcétera luego están los proyectos de funcionamiento que se refieren a los costos operacionales que tiene la institución estos costos están dados por ejemplo por los sueldos los gastos básicos luz agua gas telefonía internet etcétera entonces la institución perfectamente podría tener un proyecto de funcionamiento para cubrir todos sus costos operacionales un proyecto de equipamiento para poder comprar los bienes que necesita para poder llevar a cabo su misión y también a su vez tener proyectos de actividades como por ejemplo hacer exposiciones hacer un festival llevar a cabo recitales etcétera y también están los proyectos de infraestructura cultural los proyectos de infraestructura cultural se refiere a la compra o a la construcción de un bien que le sirva para tener sus oficinas administrativas o también para llevar a cabo actividades como por ejemplo podría ser que eran en algún momento dado comprar un lugar para poder realizar talleres y a su vez tener las oficinas administrativas de la institución hoy día ya que lo más lo que más lo que más buscamos es cómo es cómo financiar los proyectos yo les puedo recomendar o créanme que los proyectos más financiables son los proyectos de actividades y esto ¿por qué? porque la visibilidad de quién les va a donar es mucho mayor que en un proyecto de equipamiento o que en un proyecto de funcionamiento o en un proyecto de infraestructura ¿ya? ahora esto es independiente de las cosas que ustedes quieran hacer pueden en realidad darse cuenta que pueden llevar a cabo una alianza con alguna empresa o con algún grupo de personas para que les costee el funcionamiento de la institución y ya teniendo el funcionamiento poder ir generando otros proyectos que se refieran a actividades ¿ya? cada proyecto debe tener una retribución cultural a la comunidad y eso está dado por ley entonces por ejemplo todos los proyectos de actividades deben tener un porcentaje de entradas gratuitas deben tener o un porcentaje de descuento en las entradas que vendan o una función gratis etcétera en el caso de los libros lo mismo hay un porcentaje que debe estar destinado específicamente a las bibliotecas públicas lo importante de las retribuciones culturales es que éstas sean claras y precisas ¿a qué me refiero con eso? a que cuando ustedes digan vamos a hacer un recital donde vamos a tener mil entradas vamos a vender 500 entradas y las otras 500 las vamos a entregar a la comunidad en forma gratuita sin ninguna condición o sea el primero que llega se lleva una entrada o se lleva dos entradas entonces vamos a entregar dos entradas por ruta y cómo vamos a verificar eso mediante los listados de asistencia mediante fotografías de los elementos de difusión etcétera entonces cada vez que hagan un proyecto tienen que decir qué es lo que les van a entregar a la comunidad y cómo vamos a verificar que esa retribución cultural se cumpla hay casos como por ejemplo los proyectos de operación o de funcionamiento o los de equipamiento donde la retribución cultural es más difícil de ver entonces qué es lo que solicita el comité para eso que ustedes mencionen en su página web o en cualquier elemento de difusión que tenga la institución que ese proyecto fue generado gracias a la ley de donaciones culturales y que los medios de verificación van a ser las mismas fotografías de los elementos o una carpeta con todos los elementos de 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 difusión que utilizar la ejecución de los proyectos bueno como ya vimos primero el proyecto debe pasar por la secretaría y luego de la secretaría ya cuando el proyecto está ok se va a la a la sesión de comité las sesiones de comité son una vez al mes salvo en febrero hay 11 sesiones durante el año generalmente son los últimos jueves de cada mes y están todas publicadas en la página web de de donaciones culturales los plazos para ejecular los proyectos la ley permite hasta un un plazo de tres años pero hoy día el comité ha tomado por resolución que los proyectos duren no más de un año esto ¿por qué? para llevar para llevar un orden mayor en cuanto a la administración porque cada año tienen que los proyectos tienen que ir rindiéndose entonces si los proyectos son muy largos muchas veces pasa que por desórdenes administrativos se pierde una boleta una factura etcétera queda en el limbo y eso no van a tener proyectos rendidos pero con observaciones y la y la y les puede causar mayores problemas que beneficios el tener esas observaciones porque los proyectos como es como es una ley tributaria y está y y y son platas del estado cada peso que se que se use tiene que ser rendido entonces además ustedes tienen un plazo de un año desde el que el proyecto está aprobado para darle inicio de ejecución o sea podrían comenzar tener un proyecto aprobado en diciembre este año y podrían comenzar a ejecutarlo en noviembre del año siguiente pero sí o sí durante el plazo que ustedes no están ejecutando el proyecto sólo pueden recibir donaciones pero no pueden hacer gastos los gastos sólo pueden comenzar a hacerlo desde el momento que ustedes avisan a la secretaría que el proyecto comenzó a ser ejecutado y desde ese momento se cuenta el plazo que ustedes mismos pidieron para poder ejecutar el proyecto los proyectos además son modificables se pueden desistir de un proyecto si en algún momento dado se dan cuenta que el proyecto no cumplió con los objetivos o no pudieron conseguir los dineros que necesitaban se pueden los proyectos al ser modificables además ustedes pueden generar los proyectos de acuerdo a la cantidad de recursos que tengan porque por ejemplo si ustedes piden un proyecto o sea se les aprueba un proyecto por 100 millones de pesos y llega el tiempo un tiempo dado y se dan cuenta que no van a conseguir más de 20 podrían modificar el proyecto y adaptarlo a esos 20 millones de pesos que consiguieron entonces para eso van a tener que adaptar el presupuesto adaptar la cantidad de actividades o las cosas que iban a comprar y además la retribución cultural que se le iba a entregar a la comunidad luego por cada por cada donación que ustedes reciban por este proyecto ustedes deben entregarle un certificado que es un certificado que es muy similar a lo que es la factura y con eso ustedes validan el hecho de que les llegó la donación y además quien les donó puede decir que efectivamente hizo una donación y con eso acogerse al beneficio tributario hoy día ya a partir del 31 de diciembre todos los certificados van a ser electrónicos igual como como las facturas hasta 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 el día de hoy son son en papel pero ya a partir del 31 del 1 de enero en realidad van a poder hacerlos online entonces van a poder generar los certificados vía la misma plataforma que funciona generando los proyectos nosotros este es un tema importante que siempre lo tocamos ¿por qué? porque para que no tengan tengan temor en cuanto a los plazos nosotros desde el momento que ustedes apretan el botón enviar dentro de la plataforma y llega el proyecto a la secretaría el comité tiene hasta 60 un plazo máximo de 60 días hábiles para responderles por el estatus de su proyecto si es por sí por no o está condicionado esos son los tres estatus que deberían haber que es aprobado rechazado o condicionado condicionado se refiere a que el proyecto no cumple todo lo que el comité necesita o que todo lo que el comité quiere y le da un plazo nuevamente al beneficiario para que pueda adecuarlo a los requerimientos que tiene el comité y como les decía hace un momento atrás el proyecto va a tener un plazo de 12 meses para notificar el inicio de la ejecución de dicho proyecto ahora vamos a entrar en otro tema que es bien importante que es quiénes pueden donar bajo qué circunstancias qué es lo que reciben qué es lo que ganan etcétera quiénes podían donar hasta el año 2014 sólo las empresas que eran los contribuyentes que pagaban los impuestos de primera categoría y las personas naturales que estaban adcritos al régimen del impuesto global complementario hoy día pueden donar los contribuyentes de primera categoría tengan o no tengan utilidades los contribuyentes del impuesto global complementario que declaran rentas presuntas los contribuyentes del impuesto de segunda categoría del impuesto adicional que son los los extranjeros que pagan impuestos en Chile los contribuyentes de impuesto adicional que sean accionistas los contribuyentes al impuesto del herencia tanto en vida como una vez que haya fallecido el causante o sea sumando y restando hoy día podría donar o puede hoy día puede donar cualquier persona que pague impuestos ¿ya? si no me equivoco la carga o que se empieza a pagar impuestos a partir de alguien que gana 900 mil pesos más o menos entonces cualquier persona natural empresa persona jurídica que pague impuestos puede donar porque así va a poder recibir el beneficio entonces hoy día gracias a la modificación de la ley se amplió la gama de donantes y podríamos decir que cualquiera podría ser donante otra cosa bien importante es que las donaciones no solo pueden ser en dinero que es la forma más común y más corriente de hacer las donaciones pero también son se pueden hacer en especie pero esto está dado para dos tipos de contribuyentes para los contribuyentes de primera categoría empresas a los cuales se les determina el valor de las especies que dona según el valor libro ¿qué significa esto? que si un donante por ejemplo estamos construyendo un centro cultural y queremos y vamos a pedirle a una ferretería que nos done plata y el dueño de la ferretería nos dice que no puede donarnos en cacho en efectivo y nos dice lo que si les puedo donar son sacos de cemento no hay ningún problema siempre y cuando eso los sacos de cemento que él les done estén determinados según el valor libro que es el valor que él tiene en el inventario sus bienes no el valor que da al precio al por menor o en la sala de venta ¿ya? pero además los contribuyentes del valor complementario también pueden hacer donaciones en especie y ellos podrían hacerlo siempre y cuando hay una tasación que esté determinada y avalada por el servicio de impuestos internos ¿y esto por qué? porque muchas veces los donantes del valor complementario en general las veces que lo he visto o que ha pasado que no son muchas pero las veces que ha pasado que lo hemos podido ver donan cosas que son colecciones por ejemplo una biblioteca o un cuadro que se yo algo así que para uno tiene un valor sentimental o un valor espiritual muy grande pero es probable que el valor que uno le da a ese bien no sea el mismo que en realidad que el valor real entonces les puedo contar que yo tengo un cuadro que me regaló mi abuela no sé para mí vale un millón de dólares porque me lo regaló ella nomás pero eso no significa que en la realidad valga el millón de dólares entonces por eso hay que tasarlo y de acuerdo a ese valor de tasación es el valor que se va a determinar en el certificado de donación este punto es importante las donaciones en servicios como publicidad pasaje estadías en hoteles etcétera no pueden acogerse a la ley de donaciones ¿por qué? porque son son valores que varían mucho de acuerdo a la estacionalidad de acuerdo a las cantidades entonces por ejemplo si ustedes van a una línea aérea un pasaje que uno compra con una semana de anticipación cuesta 10 pero si lo compran con 2 meses puede que cueste 5 y si lo compran el mismo día podría costar 20 entonces no tienen un valor fijo en la en su inventario ni siquiera o sea no están en inventario tampoco pero tampoco tienen un valor un valor fijo en el tiempo y se dan de acuerdo a las estacionalidades lo mismo con las estadías en los hoteles va a depender mucho de si es temporada alta o es temporada baja por lo tanto al no tener un valor fijo el comité tomó por resolución hace mucho tiempo que este tipo de donaciones no se podían acoger a la ley lo que sí la única forma es que dichas empresas les donen en dinero en plata ¿ya? ¿cuáles son los beneficios que tiene el donante? el donante esto vamos a hablar ahora solo en términos monetarios en la última en la última en la última lámina vamos a a ver qué otros beneficios aparte de de los beneficios monetarios podría tener el donante y además cómo ustedes podrían venderle el proyecto a los eventuales donantes el 50% de la donación es un crédito tributario sobre los impuestos que que el que que el contribuyente deba pagar y para los donantes de primera categoría empresas el otro 50% es un crédito que no o sea perdón el otro 50% que no es un crédito tributario se puede considerar un gasto necesario para producir la renta ¿ya? entonces para todos el 50% de lo que se done hay límites si en todo caso que están determinados por la ley pero el 50% de lo que se dona es un crédito tributario sobre los impuestos y insisto para el otro para las empresas o para los 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 contribuyentes de primera categoría el otro 50% va a ser un gasto necesario para producir la renta y esto lo podemos ver acá en este ejemplo este ejemplo es bien básico está hecho como para poder entender la mecánica no no está hecho sobre los límites sobre los límites que establece la ley ni nada por el estilo porque la idea es que lo podamos entender todo fácil entonces después si quieren investigar un poco más yo les recomendaría que acudan a un contador y estudien la ley y vean cuáles son los límites porque cada empresa o cada donante es un mundo porque cada uno tiene ingresos distintos gastos distintos por lo tanto sus rentas son distintas ¿ya? pero este ejemplo es lo más básico que pudimos hacer que se me ocurrió alguna vez para poder mostrarlo y para mostrarles cómo funcionaba la mecánica de la ley de donaciones entonces en la primera columna en la columna que está acá podemos ver vamos a estudiar un caso donde la empresa es un donante de primera categoría donde esta empresa no dona y en la segunda es la misma empresa pero haciendo una donación una donación ficticia de 10.000 pesos ¿ya? entonces en el donante o sea en la primera columna tenemos que la empresa tiene ingresos por 100.000 pesos y tiene gastos necesarios para producir la renta de 50.000 por lo tanto la renta líquida imponible que es la resta de los ingresos menos los gastos necesarios para producir la renta son 50.000 pesos el impuesto de primera categoría tomando una tasa ficticia también de 24% debería él entonces pagar 12.000 pesos de impuesto ¿por qué? porque es el 24% sobre la renta líquida imponible como no tiene donaciones el impuesto final a pagar son 12.000 pesos ahora esta misma empresa dice no yo voy a hacer una donación por 10.000 pesos porque creo que el proyecto que estamos viendo es interesante y puede beneficiar a la comunidad entonces mantiene los ingresos siguen siendo 100.000 pero los gastos necesarios para producir la renta suben a 55.000 ¿por qué? porque el 50% de lo que él donó es un gasto necesario para producir la renta que se junta con mano de obra materia prima insumo etcétera por lo tanto su renta líquida baja y su renta líquida ya no es de 50.000 pesos sino que es de 45.000 por lo tanto el impuesto de primera categoría el 24% se lo aplicamos sobre los 45.000 pesos eso significa que termina pagando de impuesto 10.800 entonces además él tiene un crédito por el otro 50% de los 10.000 pesos que donó que también se resta de los impuestos que él debería pagar entonces restamos a los 10.800 los 5.000 de crédito lo que le da un impuesto final a pagar de 5.800 pesos entonces el aporte real del donante al proyecto fue de 3.800 pesos y el aporte del fisco al proyecto fue de 6.200 o sea el privado desembolsó 3.800 pesos de un proyecto que costaba 10.000 ya ustedes además pueden entregarle prestaciones a los donantes y eso es importante también que lo tengan claro al momento que ustedes van a ir a venderles este proyecto porque no es solo el tema tributario que es básicamente lo más importante que las empresas o los donantes o los eventuales donantes van a fijarse pero también hay otros beneficios que ellos pueden tener y uno de esos son las prestaciones que les pueden dar de acuerdo a los proyectos que ustedes generen entonces el beneficiario o quien presenta el proyecto puede entregarle al al donante al donante hasta un 10% de los productos generados por el proyecto que se hizo a través de la ley me explico por ejemplo si ustedes hacen un concierto volvemos al ejemplo del concierto donde hay mil entradas ustedes podrían entregarle al donante 100 entradas para que él haga lo que quiera se las entregue a sus clientes las regale las rife etcétera lo mismo por ejemplo en el caso de los libros si si ustedes hacen una edición de un libro podrían hacer 2000 libros y de esos 2000 200 le entregan ustedes al donante y le dicen al donante haga usted lo que quiera con estos libros se lo puede entregar a sus clientes los puede rifar con un concurso etcétera y eso es de libre disposición de él entonces ya tenemos dos puntos importantes de por qué alguien podría o eventualmente o eventualmente podría donarles al proyecto que ustedes están presentando y acá eran otros puntos que yo quería tocar estoy terminando redondeando la presentación para que dejemos harto espacio para que puedan preguntar todas las dudas que tengan bueno ya tenemos como primer punto que el donante si o si tiene un 50% de lo que él donó como un crédito tributario que se le va a restar cuando él tenga que pagar los impuestos en abril de cada año para los donantes de primera categoría el otro 50% es además un crédito perdón un gasto necesario para producir la renta lo que rebaja la renta liquida imponible tenemos también la contraprestación que pueden darle un 10% de los productos generados a través del proyecto de la ley otro punto importante es que los impuestos quedan en el lugar donde se hacen los proyectos ¿a qué me refiero con esto? siempre todos en realidad o la gran mayoría nos quejamos que los proyectos o sea que pagamos impuestos pero no sabemos dónde va no sabemos si va salud si va educación porque es el estado quien los direcciona de acuerdo a las necesidades de la sociedad completa en cambio cuando tú donas a un proyecto en particular esos impuestos quedan en el lugar donde tú los direccionaste entonces si yo por ejemplo soy un donante vivo en Arica y viene una una fundación y me dice vamos a hacer un concierto acá en la playa Chinchorro y vamos a invitar a 5.000 a 5.000 personas a que vengan a ver a los Jaiba por ejemplo ok el costo de hacer ese proyecto va a ir por una parte es por una parte el donante privado pero también los impuestos que deja de recibir el estado entonces esos impuestos que deja de recibir el estado ustedes los direccionaron al mismo lugar donde viven entonces eso también es un punto súper importante que pueden utilizarlo como argumento de venta el día de mañana cuando vayan a mostrar su proyecto otro punto importante es que se pueden estrechar lazos los lazos que existen entre las comunidades y las empresas puse yo pero en realidad me refiero a los donantes que participan en los proyectos a cualquiera entonces genera una relación mucho mayor alguien que te coopera en un proyecto o que te dona para el proyecto de la comunidad porque va a mejorar además su imagen porque va a estar mucho más cercano a la comunidad que es la comunidad en que está inserto lo otro que yo les recomendaría es que cada vez que hagan proyectos generen la suficiente información para los donantes como por ejemplo la gestión financiera del proyecto el impacto en la comunidad la cantidad de beneficiarios que van a llevar y hacer reuniones periódicas con ellos contarles oye mira ustedes nos donaron 10 millones de pesos y estos 10 millones de pesos los gastamos en tales y cuales ítems y esto ha beneficiado de tal o cual forma a la comunidad donde estamos viviendo llevamos a niños de los colegios les mostramos los talleres etcétera manténganlo informado porque de esa forma van a tener un donante cautivo en caso contrario es bien difícil porque si ustedes pescan la plata hacen el proyecto y después nunca más aparecen el nivel de confianza que podrían generar no sé si sería muy alto entonces es bueno es bueno generar esos lazos y y y ver que verlos a los eventuales donantes como copartícipes dentro de los proyectos que ustedes mismos están generando siempre tomando en consideración que los proyectos son de las instituciones que los presentan no de no de las no de quienes les donan y por qué porque eso también les puede servir para tomar en consideración los intereses que tienen los eventuales donantes es bien difícil yo pongo este ejemplo a lo mejor puede ser un poco ridículo pero si yo voy a venderle un concierto de kids a alguien que odia el heavy metal lo más probable es que no no va a donar a ese proyecto entonces sería importante que ustedes investiguen con quiénes van a hablar quién va a ser el interlocutor al cual ustedes le van a ir a pedir las donaciones yo les recomiendo que o hablen directamente con los dueños cuando es posible y cuando no generalmente son los departamentos los departamentos de responsabilidad social empresarial o los departamentos de finanzas con los de marketing es un poco más difícil porque los de marketing o a la gente de marketing yo yo soy o trabajé o me desempeñé mucho tiempo en eso cuando trabajé en la empresa privada entonces lo que buscábamos era la imagen de marca que estuviera pegado si era Coca-Cola que Coca-Cola poco menos que anduviera la gente con el logo Coca-Cola aquí en la frente no entonces no van a poder hacer no van a poder hacer eso mismo con la ley porque la ley en ese sentido es bastante estricta y tú puedes tener a los donantes pero no en un no son los no son los los protagonistas de los proyectos los protagonistas son la institución y la y el y el cómo se llama el el proyecto en sí mismo y por otro lado que también también es importante que de repente lo podrían incluso hasta costear la difusión de los proyectos se carga en el mismo proyecto entonces entonces ustedes cuando van a hacer difusión de un proyecto volvamos a lo mismo vamos a hacer el recital en 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 chinchorro o en en el morro en el estadio o en o en el estadio Carlos Dittborn vamos y hacemos el 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 recital ahí y y esto lo van a tener que difundir qué sé yo en la radio en la televisión en el diario o en gigantografías en la en la en la calle etcétera entonces todo eso toda esa difusión es de es de costo o se carga en el mismo proyecto y en esa y ahí van a poner ustedes qué sé yo el día martes concierto en el estadio etcétera y abajo van a estar la institución el logo de la ley y además el logo del donante entonces el donante no va a pagar nada por esta por esta difusión y por su imagen como su imagen de marca además queda asociada con un proyecto cultural bueno esto acá es la página web de donaciones que ahí es donde van a encontrar todo los proyectos se generan vía la página web y todo todo la todo todo el proceso es es digital entonces todos los documentos se suben a la página los documentos tanto de admisibilidad jurídica como de admisibilidad técnica las rendiciones las modificaciones los certificados de donación entonces hoy día la cantidad hemos ido reduciendo la cantidad de papel al mínimo para que además todo puede hacerse de forma remota sin necesidad de estar yendo al correo y mandar cosas o esperando resoluciones por papel etcétera todos lo van a encontrar dentro de la página web y van a poder generar todos los procesos en la página web ahí abajo está mi correo por si lo necesitan y ahora que es la parte más entretenida porque en realidad hablar solo sin escuchar a nadie no es muy no es muy simpático así que pueden prenderse un micrófono y pregunten todo lo que quieran quedo abierto a a sus a sus preguntas en que dudes muchísimas gracias Leonardo por por esta intervención y por toda esta información que han compartido con los asistentes y en efecto vamos a abrir esta parte que tiene que ver con preguntas y respuestas tenemos la recuerden que las pueden hacer aquellos que que lo den por escrito a través del chat o levantando la mano a través de la herramienta que nos da Zoom y abriremos micrófonos para esos casos entonces la primera persona que tiene levantada la mano es Diego Gaitán a quien le pido que abra micrófono y cámara para poder hacer su pregunta comentario consulta Diego oye perdón antes de eso pueden poner las cámaras que es tan agradable ver cara es un desagrado ver cosas así como no ver gente yo creo que hay hartos que me conocen de lo que o puede haber varios que me conozcan pero igual me gusta ver las caras es simpático hablar con ustedes cara a cara Diego lo escucho la palabra es suya hola me escucho perfecto super ya hola muy buen día primero que todo muchas gracias por la por todo lo que nos entregó creo que es realmente potente así que agradecido por eso y tengo dos preguntas una primero que todo a la anfitrión de la reunión y la otra a la anfitrión de la reunión la primera pregunta va relacionada porque si por ejemplo el correo electrónico del expositor y toda la información que se entregó en esta charla o la grabación del video va a ser enviada a los correos o hay que descargarlo o algo por el estilo a mi lo personal me acomodaría bastante que lo pudieran enviar a un correo porque tengo discapacidad visual y a veces los temas de accesibilidad en las páginas web son un tema no menos más en el ministerio de la cultura aunque suena paradójico lo segundo es una pregunta relacionada a usted y es con respecto al tema de esta ley de donaciones culturales usted ha hablado en un principio sobre una página web ya esta página web uno ingresa adentro llena un formulario puede idear la formulación del proyecto y por ende solicitar lo que uno requiere en este caso ahora lo que yo me perdí un poco es que usted hablaba también sobre que también había que hablar por ejemplo con la empresa eso también se tiene que hacer de manera paralela o son dos líneas completamente distintas o son dos formas de cómo hacer el proyecto finalmente ir a la empresa plantear el proyecto y pasar por ley de donaciones culturales o ir a ley de donaciones culturales plantear la formulación del proyecto y por ende también en paralelo trabajar con la empresa que nos va a donar o la misma página web es la que entrega digamos que entrega a los posibles candidatos que es lo que podrían hacer que financien el proyecto y la última pregunta disculpe déjame contestarte eso porque si no se me va a olvidar ya ya que mi memoria no soy no soy tan no estoy viejo ya entonces ya no es lo mismo de antes si tuviera tu edad a lo mejor me acordaría pero ya ya se me pasa ya son dos procesos que van distintos son distintas patas ya primero nosotros no intervenimos en absolutamente nada en las relaciones que puedan tener eventuales donantes con los beneficiarios el tema de las platas lo tienen que ver ustedes pero eso lo pueden ver en paralelo mientras están presentando los proyectos antes de presentar los proyectos o después de haber presentado los proyectos de cual de cualquier forma pues no o sea podrías eventualmente tener un proyecto o presentar un proyecto y que este proyecto fuera sea aprobado sin necesidad de tener donantes y podrías empezar a conversar con los donantes después de haber de tener el proyecto aprobado o también podrías hablar con los donantes antes ver las líneas de acción con ellos qué es lo que les interesa y luego de eso presentar el proyecto y que sea aprobado ya o sea no hay no hay una fórmula cualquiera cualquiera de las que uses o quieras usar es cosa de ustedes y nosotros como como ministerio o como secretaría en este caso para ser más específico no utilizamos no tenemos ninguna no hacemos link ni conexiones entre unos y otros ¿por qué? porque eso se podría prestar para malas interpretaciones si yo le doy el dato de algún eventual donante a una institución podría estar beneficiando a unos por sobre los otros entonces eso no no lo hacemos ¿ya? ¿quedó claro Diego? sí por supuesto muchas gracias ahora me quedo un poco más clara la película respecto al al tejemaneje de este de esta ley de donaciones habría que uno hablar y sí o sí tiene que finalmente hacer el nexo con la empresa o con la con el donante en este caso para poder hacer el financiamiento del proyecto y la segunda pregunta que tengo va relacionada con el tema de los gastos operacionales usted ha hablado de que había como cuatro tipos de modalidades en las cuales se podían postular respecto al gasto operacionales específicamente usted habla de luz agua pero también no sé si mi oído me falló allí o también usted habló por ejemplo sobre financiamiento de recursos humanos eso puede ser así por ejemplo en el caso de alguna fundación o corporación o cualquier organización sin fines de lucro generar por ejemplo financiamiento para poder contratar mayor personal para poder abordar de mejor manera quizá la visión y la misión de la institución por supuesto de hecho cualquier costo operacional eso incluye los recursos humanos de hecho podrías contratar que se yo desde el secretario ejecutivo o el gerente de la institución pagarle el sueldo a él hasta la secretaria el guardia la persona que hace el aseo que se yo el gestor cultural o el que genera los proyectos el asistente contable cualquier recurso humano que esté dentro de la institución y que por supuesto esté asociado a los proyectos culturales porque hay cosas que no metí dentro de la presentación porque a lo mejor podía dar mucha información y solo los iba a confundir eso es bien importante el tema de los objetos de las instituciones porque las instituciones tienen podría ser hay leyes de donaciones estoy igual que los políticos me fui para otro tema pero perdón voy a aprovechar de aclararlo hay leyes de donaciones que piden que la institución sea un objeto o que tenga un único objeto si es la ley de donaciones sociales que tenga que se yo solo el objeto social acá en la ley de donaciones no podrían tener varios objetos objetos se refiere a cuál es el fin que busca la fundación hay objetos sociales hay objetos educacionales objetos deportivos objetos culturales etcétera acá podrías tener varios ya podría ser tu institución podría ser deportiva cultural social etcétera lo importante es que cuando presentes el proyecto de la ley el proyecto de operación o de funcionamiento los costos que metas dentro de la operación estén de acuerdo al tema cultural solamente entonces si por ejemplo tu institución tiene objeto social y cultural y más o menos el 50% del tiempo lo utilizan en objeto social y el 250% en el objeto cultural la secretaria el secretario ejecutivo el gerente el guardia la persona que hace la seo etcétera tú deberías cargarle el 50% de su costo a la ley de donaciones culturales lo mismo con la luz con el agua etcétera ¿ya? ¿me expliqué bien? sí muchas gracias ahora queda un poco más claro de todo esto no me sirve un poco más pues Diego me sirve que me digas que te quedó claro no por último cualquier duda consulta se la voy a hacer por correo no pierdo de todas maneras ahí tienen el correo generalmente contesto todo así que no se preocupen ¿alguien más? Diego yo te aprovecho de responderte bueno primero que nada muchas gracias por tu palabra aprovecho de responderte a propósito del material nosotros tenemos todo el material me voy a dejar aquí en el chat en esa página tenemos manuales tenemos cápsulas audiovisuales también de apoyo a estas mismas cápsulas perdón a estas mismas materias pero además una vez que terminen la jornada vamos a dejar estas clases estas grabaciones del Zoom también colgadas en esta misma plataforma para que puedan revisarse nuevamente ¿ya? ah y además bueno tengo tu correo porque ya lo vi ahí en la base de datos a ti te lo puedo mandar también directamente al correo como descargable en PDF etcétera si no sale más fácil estaría muy agradecido de que si si el link de la plataforma y el correo y todo lo que usted me puede enviar por correo me lo van a engañar por ahí así que te lo agradecido igual ahí ya lo busqué ya lo tengo así que ídolo te lo mando el correo maravilloso agradecido muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias Diego muchas gracias Cristóbal y por supuesto Leonardo no sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer alguno de los asistentes en la actividad que quieran hablar justamente sobre presentación de proyectos o financiamiento o todo está o todo ha quedado clarísimo aquí tenemos a Alexandra Mix que justamente tiene una consulta Alexandra entonces si puedes abrir tu cámara y tu micrófono igual todos los demás si pueden abrir su cámara como por la invitación que nos ha hecho Leonardo a eso compartir nuestros rostros que hace siempre mucho más cálida la actividad hola se escucha bien perfecto hola Leonardo tengo una consulta yo estoy en una agrupación de artistas visuales acá en Iquique y nosotros todavía no cumplimos un año de antigüedad quería saber si igual podemos por ejemplo presentar proyectos o hay un tiempo para esperar no no somos tan jodidos no se preocupe usted desde el momento que tiene el RUT desde el momento que se generó su RUT en el servicio impuesto interno ya podría haber presentado proyectos no tiene ningún problema fíjese bien que su agrupación bueno si es de artistas visuales obviamente dentro del objeto tiene que estar el desarrollo creación o algo referido a arte y cultura así que no se preocupe y aprovecho voy a hacerles otra voy a decirles otra cosa para que no se me quede en el tintero la ley de donaciones es complementaria a cualquier otra a cualquier otra a cualquier otra ley o sea no a cualquier a cualquier fondo que ustedes postulen entonces no porque postulen a la ley no podrían postular a un fondar o no podrían postular al fondo al fondo al CNTV o al FNDR etcétera porque esto no es no es un concurso entonces no es excluyente y pasa mucho que la pregunta de Diego era súper atingente ¿por qué? porque hay hay algunos fondos que no permiten ponte tú que que se que se gaste las lucas en recursos humanos por ejemplo o en algunos ítems entonces podrías perfectamente hacer un proyecto a un fondo o podrían hacer un proyecto a un fondo concursable y complementar en lo que lo que no les cubre los fondos con la ley de donaciones ¿ya? ¿ya? claro como el agua super gracias ¿alguien más? muchísimas gracias ¿alguien más quiere hacer alguna alguna pregunta o algún comentario? a ver no que ya estamos también igual en el sobre tiempo ¿no? pero si alguien más quiere hacer una pregunta todavía podemos dar espacio y si no aprovecho una vez para comentar varias cosas la primera que vamos a compartir ahora en el chat un link para que puedan realizar una encuesta básicamente es un documento que vamos que es muy importante para la organización porque justamente para poder tener un feedback para poder tener comentarios tener sus apreciaciones en lo que ha sido los contenidos de los diversos cursos prácticos que se han estado realizando en el marco de Ahora Cultura para el caso de la macrozona norte sería muy bueno poder tener estos estas encuestas rellenadas antes del propio día viernes tienen el link que acabamos de colocar en el propio chat y también van a recibir esta información por correo electrónico es muy importante este feedback para poder mejorar las futuras actuaciones que se vayan a realizar en materia de información y por supuesto para todas las actividades que en general tiene planteada realizar el ministerio de las culturas dicho esto nada agradecer a todos por su participación y quiero dejar en la palabra a Cristóbal para bueno conservar con cierre justamente a este cuarto módulo y también bueno este cuarto módulo que además es el último que tenemos para la macrozona norte en los cursos prácticos de ahora cultura muchas gracias alex no yo nada más que nuevamente agradecer agradecerle a leonardo por su presentación muy clara todo la verdad que la información además muy relevante para el sector muy importante creo para desarrollar los proyectos agradecerle al equipo nuevamente santao creativo a alex aquí de soporte a todas las personas que se conectaron muchas muchas gracias los invito también a seguir el programa en la página web s.cultura.gob.cl slash arroba ahora cultura perdón s.cultura.gob.cl slash arroba guión cultura así que a seguir el programa las personas yo sé que ahora estamos cerrando la macrozona norte pero quizá hubo gente que no se que no se pudo conectar alguna se conectará nuevamente en la tarde se conectará mañana estamos hasta el jueves también teniendo estos cuatro módulos de emprendimiento inicio de actividad de servicio de puerto interno derechos de autor regulaciones laborales y este presentación de proyectos y financiamiento a través de la ley de donaciones culturales así que nada muchísimas gracias los dejo invitados a seguir esto a descargar los manuales ver las cápsulas audiovisuales también de apoyo y a seguir conectados muchas muchas gracias a todos muchísimas gracias Cristóbal y muchísimas gracias a todos los asistentes por supuesto también a Leonardo por esta sesión y esperamos que toda la información que hemos compartido a lo largo de este de este módulo y de los cuatro de los tres anteriores pueda ser de utilidad y pueda ser aplicada en cada uno de sus contextos de nuestra parte nuevamente agradecerles por haber compartido estas horas con nosotros en el marco de el proyecto Obra Cultura les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas expulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio y como les señaló Cristóbal mucha más información en la propia página web de Ahora Cultura el link está colocado en el propio chat recuerden rellenar la encuesta que también está ahí en nuestro chat y que también recibirán en correo electrónico muchas gracias y que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 Gracias.